Una vez más en la casa, el satélite Boeing. Saludamos a toda la gente que está prendida ahí alrededor del mundo del satélite. Sí, el instrumento siempre ha existido, bueno, no sabemos desde cuándo se empieza a tocar cánteles, pero siempre existía. En Finlandia, ya en nuestra leyenda, Kalevala, se menciona, hay un hombre, Rainamöne, que toca cánteles. Y él hace cánteles de hueso, de un pescado lucio, algo así se llama, de pescado. Entonces hay algo ya en nuestra tradición, leyenda, las cosas profundas, que cánteles está vinculado. Bueno, cánteles es un instrumento que, bueno, yo tengo aquí con 39 cuerdos, que es lo más grande que hay. Normalmente se ven un poco los más pequeños, son los que más... Sí, antes era más como de 5 hasta 15 cuerdos. ...que se tocaba aquí en Abrazos. Aquí la especialidad es que tú puedes cambiar los tonos bastante bien. Aquí es como el piano que tienen los negros, entonces no sé cómo... Pero hay un mecanismo, entonces... Digamos, los sostenidos, ¿no? Sí, sí, creo que así. Las negras, lo que serían las negras en el piano. Sí, sí. Entonces, esos mecanismos puedes tocar muchísimas más canciones, bueno, también música clásica, no solo... Antes tocaba folclor solo, las canciones populares, que también, bueno, las canciones cada uno en su pueblo hicieron. Y había diferentes variaciones según las áreas en el piano. Entonces, hay algunos estilos que se tocan con los cantidades más pequeños. Yo he aprendido más o menos todo, pero más me ha gustado la música. Un poquito más nuevo. Más moderna, digamos. Esa canción de las canciones muy conocidas tradicionales, sí. Normalmente, digamos, nace con ritmos, con canciones más tradicionales y luego, bueno, se va modernizando, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, y notando ya como en la música clásica, entonces, sí, pero ya se necesita conocimiento para eso, pero antes no había eso, eran músicos muy talentosos, pero, claro, no hubieran podido leer las notas de música. No, no hubieran podido leer las notas de música. No, no hubieran podido leer las notas de música. En la música de estos países, ¿no? Sí, también. El más tradicional, el más representativo sería el cante en Finlandia, digamos. Porque no se encuentra este instrumento así como es en otro país. En otro país, sí. Esto es violín, sí, y con el sí, claro, hay canciones más. A veces, es que, por eso digo, ni uno es bueno ni malo, porque a veces lees y solo lees, y a veces toca sin leer, pero no cuesta, o sea, tiene sus cosas buenas y malas en ambos lados, ¿no? Igual. Entonces, este estado... ¿Tú consideras, digamos, que estás en un día acá y no se va allá? Yo, en realidad, bueno, yo soy egresado del conservatorio, estudié también en la Escuela Nacional de Superfuglor, 10 años. ¿En la escuela José María de Río? Sí, te estudié ahí, trabajo ahí, estudié en el conservatorio, también trabajo ahí. Sí, lo que pasa es que cuando nos enseñan a leer música, hay puntos... A esto lo asocio mucho con el tema de la respiración, no solamente por lo musical. Bueno, en realidad, todo es música. El ritmo de la respiración, del bombeo de la sangre, el caminar. Cada pueblo tiene un ritmo diferente del caminar y del hablar. Así como que yo estoy hablando ahorita, cada oración mía tiene una rítmica. Entonces, este... Y eso depende de cómo respiramos. Entonces, en la música tiene un respiro también. El problema es que cuando nos enseñan a leer, también nos ponen una coma donde respirar. Pero no pensamos que cada persona también tiene una respiración diferente y esa coma puede no funcionar ahí. Entonces, la coma nos hace pensar, academizar hasta el respiro mismo. Y eso implica también en la actitud que tenemos. La emoción. La emoción, ¿no? El estudio tanto teórico nos hace olvidarnos de la praxis misma y la teoría nos queda demasiado. Entonces, el momento que nos desprendemos de toda esa teoría es cuando podemos decir que sí estamos libres, ¿no? Cuando no, no lo sé. Creo que... Por eso es que tú disfrutas, por eso te veo sonreír cuando tocas. Sí, eso es lo que iba a decir hace rato que yo sí es cierto que leo música y cuando toco en orquesta tengo que tener la partitura porque es una obra compleja, larga, de 15 minutos, ver al director. Pero los arreglos que yo hago he decidido no escribirlos porque el mismo hecho de escribirlos ya implica una razón más allá de mi emoción. Entonces, digo, no, no le escribo y cuando lo enseño a un alumno le digo, mira, siéntate, yo lo toco, si quieres que lo toque lento dime más rápido o te explico qué parte y yo te lo hago. No, 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 no. El tema de la identidad, ¿no? Que es tan importante para situarte en el mundo. Hay que ubicarse para saber de dónde viene, aquí estamos y a dónde vamos porque si no estamos perdidos a la... No, pero el tema del sincretismo también, o sea, esa mezcla, ¿no? También es importantísima. Ahora vamos a tenerte tocando con un cantele, ¿no? Cantele, perdón, cántele. y es un sincretismo maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.